Hola, ¿qué tal amigos? De lo que la gente pregunta, en la oportunidad que nos corresponde, vamos a conversar con el rector de la Universidad Metropolitana, Benjamín Charifker, también en una ocasión fue rector de la Universidad Simón Bolívar, fue presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, integrante de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia y de la Asociación Venezolana de Química. ¿Cuál es la realidad universitaria desde la perspectiva política, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva de la Venezuela actual? Muchísimas gracias, rector, por acompañarnos en lo que la gente pregunta. Desde el mundo de las academias, ¿cómo se mira a Venezuela? Sí, muchas gracias por la invitación y por plantear este tema que es de mucha importancia y que muchas veces no discutimos con suficiente profundidad. El momento actual que vivimos históricamente en la humanidad es un momento en donde el conocimiento y las competencias de las personas juegan un papel fundamental. En otros momentos de la historia de la humanidad, los imperios se formaban, crecían, progresaban buscando control de la tierra porque la tierra era el principal elemento para generar valor porque el principal valor era el generar alimentos, el generar los insumos que se requerían, por ejemplo, para los textiles, etcétera, que venían de la explotación de la tierra. Hoy en día la explotación de la tierra genera muy poco valor, igual como la explotación de los recursos naturales. Después de la revolución industrial, la explotación de los recursos naturales fue muy importante para generar hegemonías económicas a lo largo del mundo. En el momento actual, lo que genera valor es el conocimiento, son las competencias de las personas, las capacidades que puedan tener los grupos humanos de generar nuevos conocimientos e incorporar esos conocimientos como un valor hacia la sociedad para generar bienestar. De ahí que cada vez más nosotros vemos a nivel mundial que cada vez más las personas se entrenan durante un periodo mayor de su vida. En el momento actual, la educación la percibimos como necesaria prácticamente desde el momento en que nacemos hasta el momento que a todos nos va a tocar ir a la sepultura. O sea, la educación es un proceso que va desde la cuna hasta la sepultura. Vemos la educación como un aspecto continuo en donde la educación universitaria es simplemente un momento de la vida, un periodo de la vida en que nosotros acudimos a la universidad para adquirir unas ciertas competencias que nos capaciten para poder entrar en un mercado productivo, en un grupo productivo, en un grupo social de una manera útil. En ese marco, ¿cómo está la situación educativa en Venezuela? Sobre todo en el nivel superior. Un país en crisis política, un país en crisis social, un país incluso en crisis de valores. ¿Cómo se inserta la universidad? ¿Es una isla dentro del país? ¿Ha sido presa de la crisis? ¿Cuál es la realidad? Nosotros a lo largo de 50 años, digamos desde mediados del siglo XX hasta finales del siglo XX, logramos construir un sistema universitario bastante robusto que se colocó entre los países líderes de la región suramericana. En los años 70, 80 del siglo pasado, venían personas de muchos lugares de Sudamérica e inclusive de Europa y los Estados Unidos a hacer carrera académica en Venezuela. Porque había instituciones que de alguna manera generaban la ilusión de progreso, la visión de progreso de la sociedad venezolana. Incluso la educación universitaria significó una oportunidad de movilidad social para muchos venezolanos. Muchos venezolanos vieron que el ir a la universidad significaba para ellos la oportunidad, por ejemplo, de salir de la pobreza. ¿Por qué? Porque se habían incorporado unos mecanismos en Venezuela que permitían que personas de bajos recursos pudieran ir a la universidad a través de la educación gratuita, por ejemplo, en las universidades públicas y a través de sistemas de becas y financiamiento en universidades privadas. Lamentablemente esas oportunidades en Venezuela cada vez son menores. Ahora, a pesar de que han surgido nuevas ofertas educativas, nosotros estamos viendo cómo las universidades venezolanas se están quedando atrás con respecto a otras universidades latinoamericanas. ¿Se están quedando atrás en qué aspectos? De que estamos dejando de crecer de la manera como nosotros estamos creciendo. Por ejemplo, la oferta universitaria en Venezuela es muy restringida. Cuando digo restringida no la digo en términos de cupos de estudiantes en las carreras universitarias, sino qué carreras universitarias estamos ofreciendo en Venezuela. El menú de oferta de carreras universitarias en Venezuela es muy tradicional. Nos hemos quedado atrás. Por ejemplo, han surgido campos como la biotecnología, como la robótica, como la telemetría. En fin, una cantidad de tecnologías nuevas que han surgido. Y las que estoy conversando no son ni siquiera nuevas. Son ya del siglo pasado. Están surgiendo constantemente nuevas disciplinas. Y nosotros no estamos adaptando acertadamente nuestra oferta universitaria para poder preparar personas para estar nosotros en los límites del conocimiento. ¿Por qué, rector? ¿Por qué? Porque nosotros mantenemos la ilusión de que los recursos naturales son suficientes para generar riqueza y que no es necesario utilizar ni promover el talento de las personas. Lo cual es un caso de error. Pero si hay gente como usted, que es rector de una universidad, y no solamente es usted una isla, sino que forma parte de la comunión universitaria que se dan cuenta de esto, que tienen idea de hacia dónde hay que orientarse. ¿Por qué no se han implementado las carreras, por decirlo? ¿Por qué no se han implementado nuevas tecnologías? ¿Por qué no se ha avanzado hacia lo que es las profesiones del futuro en Venezuela? Exceso de regulación. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad Metropolitana, tenemos desde hace más de un lustro propuestas que hemos sometido a la consideración del Consejo Nacional de Universidades y que no han sido consideradas por el Consejo Nacional de Universidades. Una carrera, por ejemplo, en gestión productiva y social para promover la pequeña industria, la pequeña empresa, para promover capacidades emprendedoras en las personas. La actividad que más empleo genera en el mundo, no solamente en Venezuela, es el emprendimiento. Toda empresa prácticamente, son muy pocas las empresas que puedan tener la suerte de crecer como grandes empresas. La mayoría de las empresas, y uno ve ejemplos como Microsoft, como Apple, como empresas que son en el momento actual muy importantes, empezaron como emprendimientos muy pequeños, en el garaje de alguien o alquilando algún lugar con dos o tres personas apenas. Bueno, hay que tener habilidades para poder hacer esos emprendimientos. ¿Por qué en Venezuela nosotros no promovemos en la generación de esos emprendimientos con capacidades de las personas? Esa carrera de gestión productiva y social que está diseñada para proporcionar capacidades emprendedoras a pequeños empresarios, inclusive en lugares poco favorecidos económicamente, como los barrios, bueno, no ha sido aprobada por el Consejo Nacional de Universidades. Es un ejemplo. ¿Y ustedes no pueden obviar al Consejo Nacional de Universidades? No, porque tenemos leyes en Venezuela, la ley de universidades exige que para poder hacer una oferta universitaria, entonces nosotros tenemos que lograr la aprobación del Consejo Nacional de Universidades. Ese es un ejemplo, pero bueno, tenemos otra. Tecnología de comunicaciones, hoy en día la explosión que tenemos con las comunicaciones es tremenda. Entonces nosotros necesitamos personas expertas en tecnología de comunicaciones. Ahora, rector, cuando uno ve, sobre todo en las últimas dos décadas quizás, que ha habido como una evolución del concepto estudiantil a nivel universitario, y voy a concretar a qué me refiero. Cuando universidades venezolanas van a concursos en el exterior y en muchas oportunidades resultan vencedoras o resultan finalistas, eso en la época en que yo estudié hace 20 años no existía, ni siquiera se concebía. Ha habido una especie de evolución y se nota que hay talento en Venezuela. O sea, ¿por qué seguimos atrasados entonces? Sí, bueno, por ejemplo, cuando nuestros equipos venezolanos van a concursos, por ejemplo, de las Naciones Unidas, modelos de Naciones Unidas, o esas construcciones de carros de carrera que hacen en varias universidades y luego van a concursos internacionales con esos carros de carrera, o carros solares, en fin. Bueno, nosotros vemos que tenemos un gran entusiasmo entre los estudiantes y tenemos capacidad de asesorar a esos estudiantes en las universidades. Entonces, efectivamente, el potencial sí lo tenemos, pero no realizamos ese potencial. Es como con el fútbol. Cuando nosotros vamos a ligas menores de fútbol, bueno, nosotros quedamos bastante bien. Pero luego, cuando vamos al Mundial de Fútbol, en fútbol profesional, nosotros no nos va tan bien. Entonces, tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es que las instituciones no están funcionando. O sea, nosotros, los venezolanos, como seres humanos, somos tan buenos o mejores que cualquier otro ser humano, pero nuestras instituciones no dan la talla. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer es en el de construir instituciones, construir capacidades para que nosotros podamos realizar ese gran potencial que tenemos con nuestras personas. Hablando en el campo de la política, la universidad se ha convertido en un campo de batalla, valga la redundancia, desde donde todos los actores la utilizan como piezas de ajedrez. El gobierno ha querido infiltrar las universidades, ha querido modificar quién puede entrar a la universidad como para hacerse de apoyo social y que la mayoría de los estudiantes sean afectos al oficialismo. La oposición, un buen sector de la sociedad, ha pretendido que sean los estudiantes quienes lideren y quienes lleven el peso de la protesta social. ¿Cuál es la realidad de la universidad del campo de la política? ¿Por qué es tan apetecible para el gobierno? ¿Por qué es tan rebelde como estudiante? Bueno, porque la universidad es un factor de cambio. O sea, las ideas, el tema de la universidad es el manejo de las ideas, el manejo del conocimiento. Nosotros percibimos muchas veces la universidad como aulas de clase en donde conocimientos viejos son de alguna manera reproducidos o repetidos a los estudiantes. Pero esa no es la universidad realmente. La universidad es un hervidero de nuevas ideas, es un hervidero de nuevos conocimientos, una construcción de nuevas competencias. Entonces, bueno, un gobierno que quiera imponer autoritariamente una hegemonía, bueno, pues no querrá que se promueva ese hervidero de ideas de una forma libre, sino que ese hervidero de ideas sirva a los propósitos de, bueno, sobre todo cuando se llama al gobierno revolución, con el significado que esa palabra pueda tener. Entonces, de ahí que haya habido una serie de presiones ejercidas por el gobierno venezolano en los últimos 15 años para impedir la renovación de liderazgos en las universidades. Por ejemplo, en las universidades autónomas, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, la Universidad Simón Bolívar, etcétera, bueno, tienen vencidos los periodos rectorales, los rectores que deben ser electos por las comunidades de esas universidades. Pero no solamente las autoridades rectorales, por ejemplo, la Universidad Central de Venezuela, el presidente de la Federación de Centros Universitarios es el mismo presidente de hace dos o tres años porque el Tribunal Supremo de Justicia ha impedido inclusive la elección estudiantil. Y luego uno tendría que preguntarse, bueno, ¿y por qué no hay elecciones, por ejemplo, en la Universidad Bolivariana de Venezuela o en la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada? Pero ahí no hay solamente, no hay elecciones de rectores, tampoco hay elecciones de federaciones de centros, como tampoco hay elecciones de sindicatos ni elecciones de asociaciones de profesores. Entonces, existe toda una deformación del discurso que, digamos, de alguna manera oculta cuáles son las verdaderas intenciones de lo que está ocurriendo. La verdadera intención es que el gobierno quiere cooptar las universidades para que las universidades sean instrumentos de las políticas puntuales gubernamentales cuando las universidades no pueden ser instrumentos gubernamentales. ¿De ideologización oficialista? De ideologización e incluso de políticas. O sea, la universidad no es un instrumento de gestión gubernamental. No puede serlo. La universidad cumple un papel mucho más trascendente que el papel que pueda cumplir una determinada gestión gubernamental. O sea, en la práctica, el oficialismo está llevando en ejecución lo que dijo el ministro de Educación de que mantén los ignorantes para que no se vuelvan escuálidos. Bueno, esa es una interpretación muy posible, exactamente. Hablando de las carreras que se manejan en el país, ¿cuántas estarían desfasadas? Hablando de un 100% y ¿cuántas se necesitarían para insertar a Venezuela en el primer mundo, en las necesidades realmente pragmáticas? Bueno, en muchos aspectos nuestras carreras, las que existen no están atrasadas. Por ejemplo, cuando un ingeniero nuestro, cuando un científico nuestro obtiene su grado en Venezuela y va a hacer un postgrado en el exterior o luego un postdoctorado después de haber obtenido su doctorado en Venezuela, en el exterior, él está perfectamente insertado en lo que son las tendencias mundiales de la educación. A pesar de los retrasos que estamos teniendo por falta de acceso a equipos modernos, por falta de reparación de los equipos que tenemos, por falta de insumos y por la tremenda emigración que hemos tenido de profesores que se han ido al exterior. Pero, disculpe, Rector, pero la opinión me refiero es ¿cuántas son hoy en día demandadas? ¿Cuántas son profesiones que realmente van a ser útiles, pragmáticas, que tienen campo de trabajo, que van hacia las nuevas tecnologías, hacia las nuevas necesidades del planeta? Ahí es donde nos estamos quedando atrás. Por ejemplo, las ingenierías. Nosotros, nuestras universidades están llenas de ingenierías tradicionales. La ingeniería civil, la ingeniería mecánica, la ingeniería química, etc. No es que no sean necesarias esas ingenierías, claro que son necesarias, pero han surgido nuevas tecnologías que nosotros no estamos desarrollando apropiadamente en las universidades. Por ejemplo, el mundo de lo muy chiquito. Hoy en día, se está trabajando sobre cosas mínimas. Lo que se llama la nanotecnología, la tecnología de las cosas que son realmente muy chiquitas. ¿Y por qué tiene importancia esa tecnología? Bueno, porque la tecnología médica, la tecnología mecánica, la tecnología de comunicaciones, la tecnología electrónica, está tendiendo cada vez hacia tamaños más pequeños porque haciendo esos objetos más pequeños, se logra, por un lado, más eficiencia en algunos procesos, pero luego se logra hacer cosas que no es posible hacer con objetos más grandes. Porque se entra en el mundo, bueno, no quiero entrar en detalle, en el mundo de la química cuántica, de la física cuántica, en donde las interacciones individuales entre moléculas o entre átomos empiezan a tener una gran importancia. Entonces, eso abre grandes posibilidades, por ejemplo, para la computación, para poder obtener mucho mayor potencia en el manejo de información, bueno, de la que nosotros hemos logrado obtener ahorita. Y como estamos viviendo en una época en donde el manejo de grandes cantidades de información genera gran posibilidad de progreso para la humanidad, entonces, en todas partes del mundo se está prestando mucha atención al desarrollo de esas nuevas tecnologías. En Venezuela eso está prácticamente ausente. Me quedan unos cinco minutos, Rector. La realidad, ¿qué está haciendo en los muchachos, en los estudiantes? Está creando una generación frustrada, está creando una generación que encuentra motivos, pero los motivos no están en mi país, sino están hacia otros horizontes. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo mira el joven universitario hoy en día a Venezuela? Hace algunos años, vamos a decir 30, 40 años, mediados del siglo pasado, finales del siglo pasado, el joven venezolano pensaba que en Venezuela tenía la posibilidad de realizar sus sueños. En el momento actual, el joven venezolano no está pensando de esa forma, sino que el joven venezolano está pensando que si quiere realizar sus sueños, tiene que buscar realizar sus sueños en un lugar distinto de Venezuela. Esa es la gran tragedia que estamos viviendo en Venezuela. Nosotros tenemos que recuperar para Venezuela el sentimiento de que nuestros hijos van a vivir mejor que nosotros en Venezuela y no que indefectiblemente la calidad de vida va en constante deterioro. Y la forma de lograr eso es que los venezolanos nos convenzamos que es a través de la capacitación de personas, de la generación de capacidades humanas. Y capacidades humanas son las competencias individuales que cada uno de nosotros pueda tener en un marco institucional estable, en un marco institucional que nos permita poder ejercer competitivamente esas habilidades de forma tal de poder generar valor social. ¿Qué le pasa a un país que envejece doble? Envejece porque los jóvenes se están yendo y envejece porque quien tiene talento no lo está practicando aquí, sino lo está practicando en el exterior. Y además, cuando cada vez nacen menos hijos, porque la realidad económica te lleva a tener familias más pequeñas, ¿llegará un momento en que Venezuela quedará en la prehistoria? Bueno, yo estoy convencido que eso no ocurrirá. No ocurrirá porque nosotros tenemos una juventud muy consciente y esa juventud nos lo demuestra todos los días en las universidades con nuevas ideas y con nuevas formas de incentivar el progreso de Venezuela. Y bueno, ya nosotros vimos al principio de este año como los jóvenes venezolanos, los jóvenes, no solamente los universitarios, en general la juventud venezolana, empezó a decir, mire, ya está bueno ya de que nos pongan un techo muy bajo a nuestras capacidades, nos pongan un techo muy bajo a nuestros sueños. Nosotros tenemos el derecho de soñar y no solamente tenemos el derecho de soñar, sino que tenemos la obligación de hacer nuestros sueños realidad y de poder hacerlo en Venezuela. ¿Llegó el momento en que la sociedad se revele? ¿Llegó el momento en que la sociedad se revele ante tantas imposiciones del gobierno, ante tantos controles, ante tantas formas de decir, tú piensas así, tú tienes que pasar por un cactahuaya si quieres comer? Eso es inaceptable, sí, efectivamente. ¿Debe rebelarse la sociedad? Llegó el momento en que nosotros digamos, no es con controles gubernamentales como vamos a lograr el progreso, sino incentivando las capacidades humanas, la imaginación de las personas y soñando cada vez más alto, no limitando los sueños de las personas, sino al contrario, poniendo las condiciones para que se puedan realizar los sueños de las personas. ¿Cómo se presiona al poder? ¿Para qué cambia? Con el tema de las captahuayas. Es inaceptable que se impongan ese tipo de limitaciones a las personas. Las personas tienen el derecho de acceder a la alimentación, tienen el derecho de acceder a los insumos y no hay ningún gobierno que tenga el derecho a limitar las aspiraciones que puedan tener las personas para su propio desarrollo. ¿Cómo es posible que entonces en una familia que tenga a lo mejor una gran cantidad de hijos se le vayan a imponer a la persona que hace las compras a que tenga que ir acompañado de toda la familia para poder hacer las compras? Esa es la mayor ineficiencia social cuando se ejercen los controles. Nosotros tenemos que tender a la mayor eficiencia, no a la menor eficiencia. Me queda apenas un minuto. Si usted tuviera aquí un público joven, que probablemente lo esté viendo, y está convencido que en Venezuela no hay futuro, que no puede comprar una vivienda, no puede criar una familia, no puede adquirir un vehículo, no puede soñar. ¿Cómo lo convence de lo contrario, de que en Venezuela sí hay oportunidad? Lo que necesitamos es un cambio importante en la manera como nosotros los venezolanos vemos a Venezuela. Nosotros hemos pensado que Venezuela es un país rico y no es verdad, Venezuela no es un país rico, Venezuela es un país pobre. Cuando nosotros salimos a la calle lo que vemos es pobreza por todas partes, basura por las calles, falta de los insumos más necesarios, falta de agua, falta de electricidad, incluso falta de comida en los supermercados. Bueno, entonces lo primero que nosotros tenemos que darnos cuenta es que esa no es la Venezuela que nosotros queremos y que la razón por la cual Venezuela está como está es porque Venezuela está muy mal gestionada. ¿Y cómo se le vende a los jóvenes que si hay oportunidad? Los jóvenes saben y se han dado cuenta y lo han venido expresando de que nosotros necesitamos cambios importantes en la manera como está gestionada Venezuela. Nosotros necesitamos nuevos gestores que tengan las capacidades para llevar a Venezuela a un lugar que es el lugar que Venezuela debería tener frente a lo que son sus recursos y el recurso más importante son los recursos humanos. Se me acabó el tiempo, pero una última pregunta. ¿Cómo se supera la peor de las pobrezas, la pobreza mental, la pobreza de que todo me lo debe, la pobreza del conformismo? Con educación y con valores. Nosotros necesitamos, primero que todo, estar convencidos que nosotros somos los dueños de nuestro propio destino, de que la libertad existe, de que nosotros no podemos hipotecar nuestra libertad para esperar que otros nos digan qué es lo que nosotros tengamos que hacer y que una vez que nosotros estemos convencidos de que somos libres, tenemos nosotros que tener las maneras de ejercer esa libertad y la manera de ejercer esa libertad es con conciencia y la conciencia la tenemos que basar en el manejar un conjunto de valores que nosotros sepamos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y que nosotros tengamos las competencias para poder realizar nuestras aspiraciones. Muchísimas gracias, rector. Rector Benjamín Charica de la Universidad Metropolitana por habernos acompañado en lo que la gente pregunta, amigos.